El próximo primero de agosto, según se ha informado, llegará a las Comisiones Unidas de las Cámaras de Diputados y Senadores, a la Comisión Permanente del Congreso, las famosas reformas que incluyen el Plan C. Dentro de estas, de la que más hemos hablado y la que más revuelo ha causado, es sin duda la reforma al Poder Judicial. Y sí, es una reforma muy riesgosa someter al Poder Judicial al voto popular. Lo que esto va a provocar, lo hemos hablado mucho, es la vinculación política de jueces, ministros y magistrados a voluntades políticas. Si bien es cierto que la manera en que hoy se eligen no es la mejor y que necesitamos avanzar a una mayor independencia, capacidad y sobre todo una muchísima, mayor honorabilidad del Poder Judicial, también es cierto que la nueva reforma no asegura esto para nada, todo lo contrario. Junto con la reforma al Poder Judicial, está también planteada una reforma al Poder Legislativo que elimina a los diputados plurinominales. Durante muchos años fue desde la propia derecha los que más atacaron a los diputados plurinominales. Se dijo que los plurinominales eran solo costo y eran rémoras que había que cargar en el presupuesto nacional. Los plurinominales tienen, sin embargo, un papel fundamental que hoy lo vemos. Es el equilibrio en las cámaras. Se trata justamente de que ninguna mayoría que se construya de una manera artificial pueda cambiar la constitución, pueda decidir por sí misma cuál es el derrotero del país. Era una mala idea cuando lo planteaba el PAN y los partidos vinculados en ese momento al poder. Es una mala idea ahora que la plantea Morena. Nunca fue una buena idea. Las mayorías, cuando aplastan, lo único que hacen es eliminar la posibilidad no solo del diálogo, sino de construir juntos una visión de país a futuro. Eliminar los plurinominales ahorrará algunos cuantos pesos. Nos vamos a ahorrar algunos cuantos pesos, pero nos costará carísimo como país y como democracia. Reformar de esta manera al poder judicial y al poder legislativo solo le dará al poder ejecutivo mucho mayor fuerza, poder y una sola visión del país. Eso es lo que hay que evitar con estas reformas y es lo que parece que están dispuestos a pasarlas sea como sea, sin tocar ni una coma. Eso, esos son chingaderas.